Vean que estaba alucinando No, no se acaba No, no, no se acaba No, no se acaba El Javier lo van a sacar pobre Javier, no? le pido al ácido panel le digo que tal no, estoy muy contento no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no 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 ¡Hola! Ya vamos en la sangre, que cuando pasas, le damos una etapa, que hace 20 años, que ya los hechos, y nos deja de buscar apartados. ¡Gracias! 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 No se lló, eh. No se lló. No se lló. ¡Pero!" ¡Pero! ¡Por un pelo! ¡Por un pelo! ¡Mira el terdero! ¡Mira el terdero! ¡Señor lo han detido yo!